Ok, ahora que todos tienen café, vamos por la nota que Fusiano tomó. 1. Dr. Mortner Mortimer contrató a un agente de construcción para hacer la máquina bomba destructora y para comenzar la destrucción. 2. Dr. Mortner Mortimer comenzará su charla. Y 3. Mortner Mortimer destruirá la ciudad a las 11.50. Espera. ¿Las 11.50? Acabo de escuchar sobre la fiesta de baile en la escuela. ¿Verdad? Sí, Fusiano, va a ser una fiesta súper perfecta y buenísima. Sí, hasta yo escuché que va a ser súper divertido. ¿Qué pasa, Fusiano? Te ves un poco asustado. Eso es porque lo estoy. El baile de la fiesta de la escuela terminará a las 12 de la medianoche. Y eso significa que Gaby por así terminará destruyéndose. Y Dr. Mortimer se convertirá famoso y rico con mucho dinero. ¿Qué? Esto es ridículo. Hay que volver a mi oficina y llamar al resto de la pandilla lo que va a suceder. ¿Cómo van con la máquina? Va bien, Dr. Mortimer. Pero voy a... va a tomar una obra adicional. ¿Qué? ¿Una obra adicional? ¿Pero por qué eso? Porque expectaba que iba a ser terminada a las 8. Porque tal vez tendremos que estar haciéndonos cambios en esa máquina. Escuchen bien. Yo no los pagué para hacer excusa. Les pagué para que terminaran esa máquina. Así que va a estar terminada en una obra. ¿Lo entienden? Sí, señor. Bien. Ahora dejen de jugar y vuelvan a trabajar. Dios. ¿Qué le pasa a ese tipo?